¿Qué tal mis queridos amigos? De nuevo con ustedes les dije que esta vez íbamos a estar aquí muy pronto y así lo es. Vamos a seguir grabando algunos tutoriales que nos hacen falta por ahí, algunas danzas también, no solo guapangos. Vamos a seguir con alguna lista que tengo ahí de cosas por hacer, de guapangos, incluso voy a repetir algunos que en el principio grabé con una cámara que no era muy adecuada, que no se ve muy bien la mano. Todo eso lo vamos a grabar otra vez para hacer un mejor trabajo y bueno pues que les guste y que puedan aprovecharlo mejor. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, esto es un tutorial de guapangos y ya llevamos como 45 por ahí y algunos que no sabemos pero los estamos aprendiendo para ponerlos aquí en el tutorial de Biolín Guasteco. Así que comentarios, sugerencias, peticiones, me los pueden hacer llegar. Aquí está mi correo electrónico y aquí les dejo esta pieza que se llama Los Matalachines de Hidalgo. En esta ocasión es una danza. A ver qué les parece. Bueno, esta danza está en Sol. Más o menos va así en tiempo real. Son tres partes, tres dibujos como gusten ustedes llamarlos. Aquí está la primera parte o dibujo que empieza así. Ahí se me escapó una notita pero bueno, se entendió ¿no? Ahora vamos a hacerlo de manera lenta. Este va a ser un poquito rápido este tutorial, así que no quisiera perder mucho tiempo en cuestiones así. Detallitos que se me van a ir tal vez. Pero bueno, espero que se entienda. Esta pieza la tengo, la tengo escrita. Así que si gustan se las puedo compartir con mucho gusto. Incluso tengo un folder lleno de cosas por ahí que se llama Balconcito Huasteco. Mándenme un correo electrónico otra vez, repito, y se las comparto con mucho gusto. Entonces vamos a la parte lenta. Ok. Va de nuevo. Esa es la parte de la segunda parte ¿no? Entonces se repiten, son repeticiones ¿no? dobles. Otra vez. Otra vez. Segunda parte. Vamos a resolver. Va de nuevo toda esta parte. ¿Quieren hacer la doble? Está bien con el do. Mi, do. Va de nuevo. Se repite otra vez la frase. Vamos a tocar esta parte. y luego luego vamos con la parte b que esa cambia a re mayor va más o menos así en tiempo real primero y bueno vamos a tocarla ahora pues lento vámonos de aquí les digo está en re esa parte empezamos con ok para de nuevo va de nuevo esta parte mi sol 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 todo sostenido mi la 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 cua re re va de nuevo no 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 siempre acompañen las notas finales si pueden con la segunda no no hagan armonía bueno en este caso pues yo meto un fa sostenido con el re bueno vamos con la última parte la parte se digamos y más o menos en tiempo real sería así y no 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 se termina ahí perdón no no ahora en lenta va así sería si aquí doy un utilizo el cuarto dedo para ser me si do el do en este caso es natural i do re mi re 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 ti mi 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 re do do va de nuevo si do re mi re 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 si mi 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 re do do la segunda frase Va de nuevo Va de nuevo Toda Si, do, re... Dobles, como les digo. La otra frase sería, desde el sol. Va de nuevo. Desde el fa, fa sostenido. Va de nuevo. Va de nuevo toda esta frase, toda la parte. Fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Ok, y se da la vuelta otra vez. Esta sería la parte A. Pasan a la parte C, que es en Re mayor. Etc. Después terminan en la parte C, que vuelve a Sol mayor. Y termina así. Pasan a la parte C. 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 Ok, ahí termina. Espero que se haya entendido mis queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo desde Chicago. Ahora está calientito por aquí. Entonces ya saben, suscríbanse a mi canal. Denle un like a los videos. Compártanlo si gustan. Y me pueden mandar un correo electrónico. Si gustan que les comparta esta pieza especialmente. Que si la tengo tal como la toqué. Así que mándenme un correo electrónico. Aquí está mi correo. Chequen por ahí las descripciones que pongo siempre en los videos. Ahí recomiendo otros dos canales que tengo de música tradicional. Si gustan checarle. Y aquí nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé. Y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán. Puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir. Hay muchos que saben más o menos que tú. Sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine. Eso me ayuda bastante. Y suscribirte a mi canal también si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación. Puedes también hacerlo a través de mi cuenta de Paypal. Que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo.